Ayer lunes, por la tarde, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunció que los estudiantes de ese estado ya no van a regresar a clases este ciclo escolar 2019-2020 a las aulas. Una decisión, dijo el gobernador, de carácter estrictamente sanitario, al considerar que si los estudiantes regresan a clases durante la emergencia, sería un error. El gobernador de Jalisco dijo que se tomó la decisión luego de que desde el inicio de la pandemia se vivieran los días con las cifras más altas de muertes y contagios en Jalisco y aseguró que si se permitiera el regreso tendría un impacto directo en la movilidad y entonces aumentaría el riesgo de contagios. Esto es en Jalisco. Bueno, pues gobernadores de cuatro estados han anunciado que preliminarmente tampoco van a regresar o van a reiniciar las clases presenciales, es decir, con alumnos en las aulas y maestros en las aulas. Me refiero a los gobernadores de Michoacán, Silvano Aureoles, de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, de Tamaulipas, Cabeza de Vaca y de Baja California Sur, quienes se unieron a la decisión del gobierno de Jalisco y los alumnos en esas entidades por ahora, se ha informado, no van a regresar a las aulas hasta que haya condiciones suficientes de seguridad. Los mandatarios de estos estados coincidieron en que los alumnos van a volver a las clases presenciales hasta que haya condiciones sanitarias adecuadas. Por su parte, el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, aseguró en días pasados que el ciclo escolar 2019-2020 está a salvo, ya que previo a los días de la pandemia y de la suspensión de clases hubo avances importantes del ciclo escolar y de los programas de educación. Señaló que la SEP va a abrir las escuelas cuando el Consejo de Salubridad General, la Secretaría de Salud y el presidente López Obrador den la instrucción y eso será, el secretario de Educación dijo, cuando la epidemia haya pasado y se esté en condiciones de salir a los espacios públicos. Mañana habrá más información, más detalles sobre el regreso a clases, sobre qué municipios en el país están libres de contagios y por tanto, cuáles podrán regresar el 17 de mayo a la actividad incluido, se nos había dicho, las clases escolares, el regreso a clases y las decisiones que han tomado también cada gobernador para sumarse al regreso a clases escalonado o de plano como Jalisco, no regresar más a clases este ciclo escolar, continuar la preparación de manera remota, de manera virtual y ya de plano pensando en el ciclo escolar del próximo año. Así están las cosas en materia de los preparativos en México para reabrir las actividades del país con toda la polémica y todas las opiniones y puntos de vista que hay alrededor, si es realmente el momento adecuado, el momento correcto, si son las cifras que ha dado la Secretaría de Salud las exactas y las correctas, si estamos tomando o si está el gobierno tomando una buena decisión, si ha sido suficiente el quédate en casa o se está cometiendo un error en el país. Ya se verá más adelante.